La Sociedad Española de Radiodifusión presenta SER Viva la Radio Podcast Siempre La cadena SER y el Terrat presentan Nadie sabe nada Un programa a priori de humor con Andreu Buenafuente y Berto Romero Hola Hola ¿Qué tal? Muchas gracias ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué pasa? Pues muy bien, con un público maravilloso Segundo programa de la jornada de grabación el que está ya como que bueno Vengo más suelta Más suelto, sí, sí, más suelto, esa es la palabra ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la semana? Pues muy bien Corta, corta ¿Podrías destacar algo de esa semana? Se me pasan las semanas como minutos Sí, sí, sí No va en serio, no porque hacemos la broma de que hemos grabado hace media hora pero se me va la vida Se me va la vida Y eso que de repente preguntas ¿Hoy qué día es? ¿Miércoles o jueves? Otra vez ¿Y cuándo hay un puente? Uy, cuándo hay un puente La frase que más se escucha en mi casa es Ya es y el mes Ya es mayo Ya es junio Ya es navidad Tempus fugit Ya estoy a punto de morir Tempus fugit Tempus fugit 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 Yo digo fugit Yo digo fugit Bueno, pues ya está Creo que estoy más cerca de la pronunciación latina yo Fugit Yo me acuerdo de cuando estudié latín Creo que era fugit Ah, sí, sí ¿Alguien sabe latín aquí? No Pero de verdad No como la típica frase Este sabe latín No, que sepa latín De verdad Ya no podemos decir Los oyentes de Nadie saben latín No, es una lengua muerta Hay gente que la conoce Hasta que se muera esa gente Pero muy activa Tampoco está No Bueno Bueno Cuidado Medicina, por ejemplo Me soplan por los auriculares Sí, sí, sí Sí, sí Medicina Bueno, sí Hay más latinajos ¿Qué pasa con la medicina? Hay mucho latinajo, ¿no? Ah, que hay mucho término latino Medicina Puedes ir dándome latín Latín, sí Vale Pero ahora No me hables más por los auriculares Vamos a hacer Vamos a hacer un challenge Challenge Venga, challenge Sin que haya influencia externa Venga Términos Por 25 pesetas Venga Términos latinos Sí, bueno, de la época Algunos tres Términos latinos vigentes hoy en día Venga Como por ejemplo Tempus fugit Tempus fugit Curriculum vitae Vademecum Pues hasta aquí la sección Sí Vamos con preguntas De la urna Toda la urna Está llena de preguntas Sí Y por cierto La semana pasada Hicimos rap de padre Y rap de abuelo Esta semana Vamos a volver a intentarlo Pero por favor Que el programa haya rodado un poco más Venga, sí Porque yo me ahogo Luego me entra tos Es terrible Vamos a ver Argemi No, Argemi Argemi Desde Barcelona ¿Cómo se les ocurre a los médicos Poner parches a los niños En un solo ojo? Eh, yo ¿No saben que en el patio Se necesitan las tres dimensiones Para sobrevivir? ¿Cuál es la otra opción, Argemi? ¿Poner parches en los dos ojos? Perdona ¿No te parece que es incluso peor Para percibir las tres dimensiones? Señorita Adelante Señorita Sí, adelante Yo Va, Andreu A mí me pusieron un parche en un ojo Hostia, no te faltó un detalle de niño No Bueno, a ver No te faltó un detalle Esto es una bivéctota Como la copa de un Pinae Bivéctota Y es que No sé si te lo he contado Y a vosotros Yo hay un momento Cuando tengo tres años Que una noche me he acuesto Con la vista bien, calibrada Los faros calibrados Sí Y estaba sufriendo un sarampión Eso sí que me han comentado Sí Entonces sabes que el sarampión Tiene unas fiebres muy altas Sí Se ve Se conoce de que Sí El sarampión afecta la fiebre Al nervio óptico No me digas Ay, pobre niño con sarampión Y entonces Mi madre Mi madre Va a la cuna O camita ¿No? Tres años ya seguía camita Iba por la mañana A cogerme Y yo ¿Quién eres? Y ¿Quién no? ¿Quién sois? Sí Porque ve Que tengo Un ojo Pasoria Y el otro Paso a la manca Sí No ríais Hombre Que era un niño de tres Vaya pesadilla ¿No? Sí Y mi madre hace Ay Un susto Hostia Fue de un día para otro Y mira Juan Mira Juan Y viene mi padre Dicen que se echó una risa Ah vale Sí Tu padre se río Bueno Qué gracioso Hostia Qué susto Qué susto Venga Corre al médico Sí Claro Al Al de El oculista ¿Ostalmólogo? ¿Oculista? Oculista Un doctor muy bueno Que había en Tarragona Que se llamaba Martínez Sí Me acuerdo de datos Rando Qué risa Bueno sí No es que se ve que era El médico socorrido Conocí gente de mi generación Que también he habido El doctor Martínez Que el doctor Martínez Dicen que era muy bueno Era una eminencia Sí Eso es una eminencia Eso se usa mucho con los médicos Sí No se usa con los fontaneros Viene un fontanero Que es una eminencia Una eminencia Y a lo mejor lo es Te cambia el grifo Y olvídate para toda la vida Nos dicen El doctor Martínez Es una eminencia Entonces dice En mi casa Había un recuerdo Muy marcado Que el doctor Martínez Dije bueno Le vamos a operar De ahí el parche O sea a mí intervienen No sé cómo Pero rasca Y entonces me ponen un parche Que yo llevo durante meses ¿Y te operaron de pequeño? Sí Ah Tienes llevado ya una operación Sí Vale vale Es que tú Y dice el doctor Martínez Este niño a los 14 años Se puede quitar las gafas ¿En serio? Dijo eso Ahora Y no verá una mierda Pero se las No Pero se las puede quitar Lo que se recordaba en casa Era solo esa expresión Y yo con una ilusión Porque me decían Yo con las gafitas de la época Años 60 Bueno Bien guapas que son Anda que no Anda que no Esas de pasta que llevas Son inspiración 60 Bueno déjate Pero yo llevaba unas como de alambre Ya Pasta y alambre No tenías dinero para gafas buenas No Eran las que había Era para niños Que los niños Ponen gafas chulas Hace relativamente poco Sí es verdad Entonces Yo con esa ilusión De los 14 ¿Llevas gafas? Sí en el colo Sí pero hasta los 14 A los 14 también las voy a quitar Me ha dicho el doctor Martínez Que ya no Ya veré Ya veré Y yo ya iba viendo Conforme se acercaba a los 14 Que no ibas Ibas viendo Que no ibas viendo Exacto Iba viendo mal Y digo Yo no sé si me las podré quitar Y yo recuerdo el día que cumplo 14 años Como un reloj Me voy Y me las quito ¿Cuántos dedos hay aquí Andreu? No veo los dedos O sea Bueno Podía ver Hacer vida bien Pero si gafas no Una decepción ¿Y doctor Martínez qué dijo? Que luego me encontró No sé No fuimos a Imagínate Hombre ir a reprocharle Claro 11 años después Oiga usted qué dijo Pues te quieres creer Que me encuentro una amiga Una vez que trabajamos Es que ha usado mal los ojos No Trabajamos con una amiga Coincidimos en una época En mi reus natal Y también llevaba gafas Y tal Y un día hablando de estas cosas Dice A mí también me operó el doctor Y también le dijo que a los 14 También le dijo eso Era una broma de él Pues sí Es una broma El doctor Martínez siempre hacía esa broma Daba al niño una edad muy avanzada Como para que Bueno Ya ¿Sabes? No dijo a los 6 Dijo a los 14 Ya, ya, ya Y bueno ahí estoy Pero si yo llevé un parche Y tengo fotos Mi padre me hacía fotos con el parche Que yo nunca entendí Dónde estaba la La grandeza de esa foto Y estoy yo Ay, 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 ay Ay, pobre, pobre niño Sí, sí, sí Tengo una foto Con un revólver de plástico ¿Sí? Sí, sí Ya te lo enseñaré Con un pijama Tirado en una cama Un revólver En la mano Muy inquietante Y un parche en el ojo Parezco de una película de Y una nota en la otra mano Que ponía Señor, llévame pronto Sí Mátame camión Una película de esta de mafiosos De, ¿cómo se llama, hombre? El Padrino Sí, ¿cómo se llamaba? No, el otro Vito Corleone No, el Scorsese Uno de los nuestros Scorsese Una película de Scorsese Jr Ahí estoy yo Pobrecito Y no me gustó Pero tú hace poco Me recuerdo Hace poco, no Igual No, de eso te hablo hace años ya No, pero hace tres o cuatro años Me dijiste Ven, me voy a operar La vista Me voy a operar todo Porque tienes varias cosas Tienes un cóctel Sí, yo tengo un Tengo un poquito de todo Tengo un poquito de todo Todo repartidito Y me dijiste Estigmatismo Me voy a operar Me han dicho que me puedo operar Y yo te dije ¿Estás seguro que te puedes operar tú? ¿Qué ves menos que un pescado por culo? No Y tú Que sí, que sí Que han descubierto una máquina Me dijiste ¿Han hecho una máquina? Sí Que me han dicho que me puedo operar todo Y yo dije Bueno, vale Se te va a quedar cara de gafa Porque a los que Sí, es verdad Y luego Cara de actor también Acabo un tiempo Cara de actor Porque yo cuando llevo gafas soy actor Ya, ya Tiene la teoría de que para ser buen actor Tiene que quitarse las gafas Esa es su teoría ¿Dónde estáis? Aquí Sí, sí Y luego al cabo de un tiempo Llegaste Sí Y te dije La operación Me dijiste Ah, no, no Que me han dicho que no se puede hacer No Sí, que me dijiste No me escuchas cuando te hablo ¿Qué rabia me das? Me dijiste que no se podía hacer Que la máquina no daba Que Que no había máquina en el mundo Mira De mi boca no ha salido eso Me dijiste Escúchame La máquina no llega Mírame Mírame Sí Ah, me estás mirando Claro que te estoy mirando Ponte las gafas Bueno De mi boca no ha salido eso Sí que salió No Que sí Ahora ya O sea, a ver Me dijiste ¿Crees que hablemos en serio? Esto es medicina ocular Sí, hablemos en serio Pues venga, medicina ocular Medicina ocular No me gusta esta música Es demasiado positiva Vamos a operar Vamos a operar No, no Algo más neutro Bueno Medicina ocular En la cadena ser Nadie ve nada Pero, pero, pero Pero ya se verá Título lleva mucha información Sí, demasiada La medicina ocular Amigo Berto Berto, te llamabas, ¿no? Sí Bueno La medicina ocular Es la que más ha avanzado De las que más ha avanzado Si tú dividieras el cuerpo En secciones De... No, no me gusta eso Bueno Dividir el cuerpo En secciones Me parece muy mala educación Si tú separaras especialidades Para mí el cuerpo es un todo Es holístico Vale, vale, vale Holístico Pues, pero ya me entiendes Lo que te estoy diciendo Sí, te entiendo Pero no lo comparto Si tú dividieras el estómago No voy a dividir nada Bueno He dicho bien He dejado bien claro Que no voy a dividir el cuerpo Bueno Va a costar hacer este programa De medicina Bueno Cuando el interlocutor es así Divídelos tú Bueno, pues ya lo dividiré Yo no quiero Mentalmente, virtualmente Siempre te queda como algo Bueno, escúchame Porque no, no No divide entero El cuerpo no divide entero Vale, no divide entero Queda un huevo solo Bueno Si tú coges la medicina De la vista Sí Es de las más avanzadas Esto es verdad Sí Si tú divides la medicina de ocular Sí ¿Cómo queda? Es broma Sí, sí No te estás tomando en serio La verdad que no No te está interesando No, pero puedo intentar Tomármela en serio Vale, bueno Vale Espera Venga, dime, dime Vale, mira ¿Cómo estás? Bien Bien, vale Muy interesado Medicina ocular La más avanzada que hay O sea, es increíble ¿Tienes algo de respiratorio? ¿Tienes algo de medicina respiratoria? Bueno, ahora estoy con la vista Pero si quieres Tago un volante Y te paso al de pulmones No, me dijeron Mire usted Porque yo siempre que voy a hacerme un chequeo Mire usted Qué irónico Alguien que no ve bien Qué irónico Siempre que me voy a hacer un chequeo Como pasas por todos los departamentos Mire usted ¿En qué? ¿En qué? Pero espérate Cronológicamente Hace 10 años me dijeron No No se puede No le va a quedar a usted bien Va a quedar el ojo raro Va a quedar un ojo como de pescado congelado Va a quedar el ojo de pollo Sí, ojo de pollo Y... Ay, bueno Ojo de conejo blanco Ojo rosa Vale 10 años después Sí Yo muy perseverante Hay que ser, la vida hay que ser perseverante Sigo sin ver bien Hay que buscar tus sueños ¿Cómo está esa máquina? Dijiste Sí, ¿cómo están las máquinas? Le dije ¿Cómo están las máquinas? Lo primero de todo ¿Cómo están las máquinas? Entran en el departamento Y me dicen Pues mire Han entrado Hemos comprado una máquina ¿Ves? ¿Cómo me lo dijiste? Puntera Puntera Eso mismo me dijiste Puntera Una máquina puntera Con un láser Puntero láser No, no Dijeron Ahora ya te puedes operar Y yo Vale ¿Ves cómo me lo dijiste? Oye, que me hizo ilusión Me hizo ilusión Madre que lo parió Es exactamente lo que he contado yo No No, porque tú has dicho Y luego te dijeron que no Eso es No, ya Ah, ¿y por qué no te has operado? A ver, cuéntame, cuéntame Que lo estoy pensando Cuéntame Te lo estás inventando Yo ya No Sí, para que haga risa Porque te tengo cariño Te metenía una hostia ahora A ver Métemela A ver si me ves A ver si me ves Con el acordeón, ¿eh? ¿A que me muevo? ¿A que me muevo? Sí, no, muévete Entonces Me dicen Ahora usted ya se puede operar Vale Y yo le dije Que el médico era muy buena persona Y tienen un ojo de plástico ahí Que se Compartes como un juguete Sí, guapísimo Para que te enseñen Cada departamento tiene cosas Si vas a nariz Si vas a nariz Tienen una nariz Sí En tu caso En tu caso ¿En mi caso qué? ¿En mi caso qué? No, la tienen guardada Porque es de un metro Porque la gente se asusta No Si vas a pulmones Unos pulmones Que se quitan unas piezas Me encantaría tener eso en casa Y todas Y yo me encantaría tener el cuerpo humano hecho de todas las piezas Y fui al de ojo y hay un ojo guapísimo ¿Sabes lo que es eso? Sí, un ojo así como esta bocina Más gordo Sí Y dice, ves, esto es la córnea Digo, ya me puedes contar lo que quieras Que a mí no retengo nada Dice, hombre, pero déjame que te explique Y estuvimos una hora ahí Y me dijo todo Dice, yo te pongo Yo te pongo Una lente intraocular Sí, ¿qué lo hacen? Y te hacen un cortecito en la córnea Ah Y entran para adentro Y dice, tú no lo vas a notar Sí Le digo, y esto me lo tengo que cambiar de vez en cuando Pasar una revisión Y me dijo una cosa que es heavy Dice, esto te va a sobrevivir Hostia, se me puso mal cuerpo, ¿sabes? Sí, sí Porque vi el cuerpo ya, imagínate, pudriéndose Y una lente de puta madre Sí, sí O sea, como los egipcios, ¿sabes? Una calavera, pero con un ojo de cristal Con una peseta ahí brillante Y me digo, hostia, nene Nada, dice, no, esto no Esto ya te lo ponemos Salió rubiades ahora Sí, hostia, nene Salió un poquito rubiades, nene Y dice, no, no, esto ya es para toda la vida Sí, sí Y además, y de regalo Una guitarra española, no No, no Dice, y de regalo te digo Que cuando te pongas esa lente Tú no vas a tener cataratas en tu puta vida Vale, vale, vale Yo dije, háblame bien Un médico muy salado, ¿no? No, no dijo eso No tienes cataratas, dice Digo, hombre, esto es interesante Porque yo tengo un pelín ya de catarata ¿Ah, sí? Tengo como una yema de huevo Que se va filtrando Está un poquito de iguazú ya De vez en cuando Es que hay mucha luz blanca Veo allí como una gelatina Porque se va pudriendo La gelatina de los ojos Joder, qué asco me está dando Dice, te pongo la lente intraocular No tienes cataratas Que en catalán es cataractas Me encanta eso Los catalanes siempre Con la miadita Cataractas Digo, tú no tienes las cataractas Y digo, ¿eso qué es? Cataratas, coño Vale Y ya te lo puedes hacer Vale, vale Salgo con esa ilusión Vale con eso Me voy a mi casa ¡Familia! Exacto ¡Familia! Reúno a mi familia Quiero contaros No lo consigo Porque Silvia no puede retener su información Su atención durante más de un minuto No puedes Ya, ya Me dice, dice, dime, dime Que te escucho Mientras estaba en el lavabo Digo, no, por favor ¿Puedes venir? Y la niña, ¿qué quieres? Y el perro Esa es mi familia Digo, ¿podéis estar 40 segundos conmigo? Les digo, ¿qué os parecería que yo fuera así? Y mi tela Se ha quitado las gafas Me ha quitado las gafas Y mi hija dice Parece Stonehanks Bueno, de mayor Bueno, oye Pero añade A mí no me gusta Silvia dice Hombre, si tú lo ves Y el perro Y el perro El perro empieza a arrastrar el culo Que ahora arrastra el culo por el suelo Muy gracioso Sí, sí, se rasca el culo Bueno Y no encontré mucho apoyo familiar Que me animara a esa operación Que ya te digo ahora Por si te la quieres hacer Yo no Es ambulatoria Tú vas Y te vas para casa otra vez Pero a mí me dijiste que la máquina no daba Te lo juro que yo Te lo dije hace 10 años No, menos Que ya ha cambiado A mí me dijiste La máquina no puede conmigo Me dijiste Puedo yo a la máquina ¿Qué dices? Me dijiste eso No, no, ya ha cambiado Te dije yo Pues tú no te ibas a operar Y me dijiste No, no se puede No se puede Igual era para que me callara Porque a veces me haces eso Ah, bueno Seguramente Cuando tú preguntas algo Ya puedo ¿Ves cómo lo haces? Hay que prestarte atención Cuando es al revés Me gustaría tu opinión Y ahora te la pido como amigo Sí Como persona y como amigo Vale Quita la música ¿Tú qué harías? ¿Me quieres ver así? ¿O así? Con las gafas Como mi mujer Sí Como mi mujer Yo con las gafas Vale, pues ya está Piensa que me las pondría para trabajar Pero es con cristal neutro ¿Y entonces? O sea, te operas para quitarte las gafas Y te las pones igual Entonces Tienes razón Dime tú Dime tú Tienes razón Pues por ejemplo Ducharme Por una vez en mi puta vida Usando el champú Cuando es champú Y el gel Cuando es gel Es aplaudido Porque hace gracia Pero para mí es un drama Porque ahora además Mi mujer ha puesto suavizante Uy Y entonces yo me estoy duchando Con suavizante Que eso no quiero usar el símil Pero todos lo tenéis en la cabeza ¿Sabes que vi ayer un vídeo De un short de Instagram? Sí Con un truco Un short es un pantalón, ¿no? ¿Eh? Un pantalón Sí Un short Vi un pantalón de Instagram Unos shorts Sí Y colgaba un huevo por una pernera Vale, muy bien Para saber si estás deshidratado Ya Que es cogerte el pellejito este así Del dedo ¿Qué dedo? ¿Cualquiera? Bueno, el que tenga más pellejo Vale Lo apretas y lo sueltas Sí Mira, yo estoy deshidratado Si vuelves rápido a su posición Es que estás hidratado Si se queda un rato así Es que te falta agua ¿Ah, sí? Agua A ver, vamos a beber agua Va a actuar como... No es inmediato, ¿eh? Ah, vale Vale Pero mira, mira A mí se me queda todo Mira, no bebo agua Solo bebo café Mira Ah, mira, es verdad Sí, ahora me podría morir aquí Esto sirve... Es deshidratado, por favor Dame agua Esto sirve... Dame agua Berto Berto Sirve con todas las partes del cuerpo Estoy como en dune Apretarte el... Cualquier... El pellejito Sí, el pellejito del capullo Te lo apretas así Bueno, va, hombre, va Es que no trabajas lo fino Siempre... Hostia ¿Y qué insinuabas? Bueno A ver, ¿y qué insinuabas? Pues insinuaba pene Pero no lo digas Ah, vale Qué gracioso Bueno, vale Esa cosa Como el molino Como las vedettes Pues sí Pues sí Pues no Esto me lo puedo hacer La p*** Es lo que quería decir No, no No, no No estoy cómodo Programa familiar No, no estoy cómodo Niños, si habéis escuchado esto No, no No lo hagáis Esto... No lo hagáis No digáis Vamos a hacer una cosa En el programa Cuando se emita Niño Marrano Tápalo con un pito Tapa el pito con un pito Ja, ja, ja Humor de los 90 Hola, buenas tardes Hola, qué tal, cómo te llamas Buenas tardes Qué tal David de Barcelona Muy bien, muy bien Has dudado de tu nombre David David de Barcelona De las dos cosas Del nombre y de la ciudad David de Barcelona El universo Adelante David Adelante David Dime, dime Y es para compartiros Una biodecdota De un niño De mi sobrino Y ver si le dais continuidad Ah, qué guay, tío Es decir Vamos a poner la musiquita Biodecdotas de niños De personas que no saben De dónde son Adelante Bebo agua Porque estoy a punto De morir Yo también Adelante, por favor Contexto Barcelona ¿Barcelona? Sí Voy, voy El Aquarium de Barcelona Sí Todo lo acabas En interrelación Me da cuenta Ah, vale Es que hablas así Es un tío que pasa Por la vida muy discretamente Y oye, oye Vale, sí Un niño con unos Tendría unos 6 años 6 años Que viene Corriendo por un pasillo Y dice Mamá, mamá He visto un pezón Y todo así Hostia Y dice Un pez así de grande ¿Cómo? Muy bien Un pez así de grande Un pezón Muy bien La dinámica De las palabras Y la gran dilocuencia Pues fue a que En el acuarium Hay Pezones Ah, vale Estaban en el acuario Tendido juego a Que el uso No era muy Muy apropiado El niño gritó He visto un pezón Y se activó Todo el servicio Gente Antiacoso Que se giraba allí Hostia ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y no, no Señoras tocando A su sujetador A ver si se ve yo ¿Sabes? Eso que a veces Con la acción Se puede salir un pezón Pezón furtivo Sí, sí, sí Bueno, bueno, bueno Es por si En vuestras casas Sí Habéis tenido Algún tipo de Mal uso Estas expresiones Cuando son pequeños Yo hay otra Que Conocía Que es la de Mi hermano Me lo coge todo Es un cojón Hostia Muy bien Muy bien Muy bien Muchas gracias Pero espera Muchas gracias Muchas gracias O no David O no, o no Sí David 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 Davidón Sí Bueno pues Davidón Nos pone en esa pista Que nos exige Un poquito intelectualmente Yo estoy Bueno No hay confusiones Los niños Yo la más celebrada Que recuerdo Es cuando uno Describió su erección Siendo pequeño Que erección ya es Ya es una Antilocuencia en sí misma ¿No? Sí De erección Como tengo el pene furioso Mi pene está furioso Mi pene está Y esa es de las más Pene furioso está bien Pene furioso Ya, ya Yo voy a pensar Si me ocurre ahora No sé No recuerdo, no Es que ahora ya hablan bien Ya, ya, ya ¿Quieres que hagamos una pausa Para pensar? Hombre, una pausa para pensar Y para reflexionar Si queremos continuar Con el programa Ya, vale, vale Pero eso nos harían falta Cinco días Sí ¿Eh? Ahora volvemos Venga Hasta ahora Nadie sabe nada Mucho hablar Para no venir a decir nada Berto y Herdeu Somos Segunda parte del programa Cuidado que esto nos pone en dinámica Rap de padre 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 Se trata de rimar palabras Cuando empiezas Y la puerta Abras Rimas palabras Esa es la cosa que haces Con el rap de padre Cuando naces Cuando naces Como rapero A tus pies El mundo entero Rap de padre Se trata de rimar Si puede ser Con infinitivos Ahí vas a llegar Rap de padre Bueno Ya, ya estoy Más actitud Rapero soy Más actitud Que habilidad Más actitud Que capacidad Más actitud Que capacidad Y llega Andreu lo vas a intentar Ah, ah, ah Si, ah, ah Aquí estoy Soy Andreu Buenafuente Quiero hablarte diferente Bueno, te lo digo a ti Te miro de frente Ah, Berto Romano Oh, eh, eh, eh Cuidado Porque no Encarreglando No Encarreglando Encarreglando Hazme un scratching Hazme un scratching Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, gracias Gracias por el scratching Ah Es muy buen scratching Bueno Evitas el tapping Con el scratching Porque la gente Uy, la gente La gente es muy mala, eh A veces A ver Pero yo estoy aquí Hablándote Soy MC Estás ya en mi danza No, ya, ya Bastante Voy a intentar Rimar a un infinitivo Rimar Rimar es como hablar Muy bien Andreu Buenafuente Rap de padre Gracias Rimar es como hablar Agradeciendo Agradeciendo Te estoy agradeciendo A ti también Te lo estoy diciendo Te estoy agradeciendo No puedo salir, eh Bueno, eh Los amigos de Grefusa Que como sabéis Me han nombrado Embajador plenipotenciario De sus productos ¿No eras presidente En horario? Y embajador Y embajador plenipotenciario También Vale, vale, vale Es un cargo Del que cuelgan varios Cargos más Ah, muy bien En ti mismo, ¿no? Sí Vale Bueno, a mí me dijeron Tú ven a Grefusa Y tú sé lo que quieras Claro Entonces yo Depende del día Soy un cargo u otro Ah, muy bien Sí Pero siempre desde la prescripción Absoluta, ¿no? Siempre desde el poder absoluto En esa empresa ¿En qué estás hoy, compañero? ¿En qué andas? Estabas con... Habiendo adoptado Dos cacahuetes, ¿no? Bueno, inicié un proyecto loco Sí Que es adoptar un cacahuete Como mi hijo Sí Lo he tenido en casa Las últimas cuatro semanas Le he hablado He intentado interactuar con él No me ha dado feedback La verdad Ya, muy inerte, ¿no? Y he decidido dejarlo Ya ¿Pero no adoptaste otro Para que le hiciera pareja? Sí, pero me los comí Al niño no Pero a los amigos pensé Sí Hizo una fiesta Hizo una fiesta en un cuenco Y te los comiste a todos, ¿no? Sí Entonces Joder He pensado que voy a darle El final que merece Que es ser deglutido Bueno Que es lo que él querría, ¿no? Pero para mí es muy duro comérmelo Así a lo... Está intentando abrir una bolsa de grefusa Para mí es muy duro comérmelo a lo loco Entonces mi plan es Verterlo dentro de una bolsa de inimitables ¿Sabes lo que son los inimitables de grefusa? Sí, sí, hombre, cómo no ¿Qué son? Bueno, pues es una mezcla de todo De los clásicos de grefusa Aquí dentro hay Mr. Corn No sé si conocéis Mr. Corn Que es el primer fruto seco al que yo... Me gustó más el libro El primer fruto seco Que a mí me impresionó que le llamaran Mr. Porque pensé, joder, vaya abuelos Luego lo pruebas y dices, no, lo merecía Es que es un señor corn Hay cacahuetazo, hay mini gooblins ¿Sabes qué son mini gooblins? Me encanta, mini gooblins Intentaron patentar gooblins pero se equivocaron ¿Ah, sí? Y pusieron gooblins Bueno, muy bien Y mini papadelta Que es el primer snack que hizo grefusa con forma de ala delta Que es papadelta Pequeñito, pequeñito Sí, papadelta que a mí me suena a algo guarro No, 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 porque tu cabeza está ya retorcida Mira la papadelta Pero es cosa mía Déjate, déjate Entonces lo voy a meter dentro Sí Lo pierdo y me lo comeré a ciegas Nunca sabré si me he comido a mi hijo o a alguien O a un snack que no conozco Se mete un buen puñado de inimitables grefusa en la boca Vale, muy bien ¿Qué tal? Ojalá pudiera alimentarme solo de esto Hombre, podrías Lo que pasa es que igual no estaría muy equilibrado, ¿no? Bueno, quién quiere equilibrarse cuando es delicioso, ¿verdad? Gracias, grefusa Seguimos adelante Bueno, a ver Jordi desde Reus Me suena, me suena Tengo una duda que me concierna y me perturba Ya estamos Y es que soy oyente habitual del podcast Ya estamos Y hace muchos programas que no aparecen los directores de la SER Que tanto amenizan y animan al personal ¿Hay algún motivo por el cual ya no acuden? ¿Podéis volver a venir? Claro que podemos venir ¿Cómo estáis hoy? ¿Cómo estáis hoy por el trancaneo? Es que estamos con las celebraciones ¡Ay, cuánto pollo! Mira, con el pollo en la mano Es que nos invitan poco Yo creo que se avergüenzan un poquito Bueno, es que la cadena SER tiene este año muchas celebraciones Claro Estamos por todo Un poeta en el territorio nacional Nosotros hemos estado en las ferias de abril La feria de abril Nos hemos hecho fuertes en las ferias de abril Oye, ¿por qué somos dos? Esto nunca se ha explicado Por si uno no puede venir ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué gracioso que es! Y lo bien que no lo ha pasado Yo solo me muero, ¿eh? Yo solo me muero ¡Venga! A mí me ponen un despacho yo solo Y yo me quedo mustio como una planta sin rega ¡Marijón! No, 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 entre nosotros sí Bueno, es que es un poco... Bueno, si eso le ponéis un pito encima Bueno, venga, va, ya Te has cargado los personajes Perdón Bueno, pero era festivo Ya, pero no, no Ya, bueno, no Perdón, ¿eh? Hostia, qué bajona, ¿no? Bueno, vámonos Vámonos Vámonos, hacemos un mutio Venga, va, espera Ven, va, ven, va ¡Iran Chelesd! Ahí levanta la mano Espera, espera, que alguien levanta la mano ¡Epa, epa! Hola, ¿cómo te llamas? Hola, Patricia, Pati ¿Patricia? Patri Pati, mejor Bueno, tengo dos cosas Algo que soñé Y una pregunta reto Voy muy rápida Bueno, tranquila Tenemos toda la tarde Vale Soñé contigo, Berto Pero había dos Y qué guay, ¿verdad? Y qué rico, ¿eh? No, bueno, bueno Pero había Era una paranoia Porque había dos Bertos Eras tú, el real Y otro que para toda la gente Que no éramos tú y yo, por ejemplo Era el real Un tío Muy pagado de sí mismo Con una legión de admiradores Firmando autógrafos Un imbécil Un imbécil Bueno Y luego estabas tú al lado solo Y yo iba Y tú tenías el auténtico Y yo quería el auténtico Porque tú Yo sabía solo yo Que era el auténtico Y ahora ya verás la razón Guapísimo Y yo te decía Pero, ¿qué haces tú aquí? Y dices, coño Y tú, joder, pues yo qué sé Pues que yo no seré el auténtico No sé qué O sea, estaba, perdona, ¿eh? Para los que estábamos siguiendo la narración Estaba como desdoblado Era como ese meme de Spiderman Que están dos Spiderman Uno al lado del otro Tres No, era como que Es muy raro porque No, dos Bueno Para el mundo A El otro era el real Y para el mundo real Era él el real Ah, bueno, lo entiendo Bueno, ahora está muy bien Sí, sí Claro, me faltaba esa explicación Sí, total Que ya acabo Y yo te decía Yo lo sé, Berto Que tú eres el real Porque tú me lo has confesado a mí Cuando estábamos En el castillo medieval Ah, en el castillo medieval Y ya está Me pega mucho eso Sí Bueno Bueno, pero hubo Pero qué, pero qué pasó Pero escúchame, Patri Ahora estás flipando Porque ahora ves un tercer Berto Claro Que es cárnico Joder, tío Me has hecho llorar cuando he entrado Te lo juro Claro, hombre Mira, estoy temblando Bueno, en fin Claro, tío Porque te has soñado dos veces Pero que te he hecho llorar Y ahora te ve en 3D Me hace mucha ilusión De decepción al verme, ¿no? No era el castillo medieval Que me imaginaba Pero bueno Y luego, por favor La pregunta reto A lo mejor todo el mundo Me está viendo Lo sabe enseguida Y vosotros también Pero yo espero Que os cueste un poco A ver Por favor ¿Quién es María José González? Ah ¿Qué? Toma Es una persona Que ha tenido un papel En este programa esencial Y nunca ha sido Lo suficientemente homenajeada No es la que le ha dedicado Una canción Oye, ¿tú tienes un podcast? Sí No, soy periodista Tengo experiencia Pero no tengo podcast Es que tienes un hablar Empezáramos Tienes un hablar Como muy montado Sí Hombre Sí ¿Quieres que hagamos Un poquito tramo periodístico Que le hicimos el otro día? ¿Sabes que había un tramo Como más subido de tono? No me acuerdo Sí Sí, a ver Se hace aquí de pie Vamos Vamos No, pero era denuncia Lo que tú dices Bueno, pero no sirve Claro Ya que es una periodista Cuando hacemos de periodistas Venimos aquí Vale, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Denunciamos cosas ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal, compañera? Compañeros Quería preguntaros Sí Adelante, pregunta Es nuestra obligación Sí, sí Es nuestro trabajo El cuarto poder El contrapeso Yo quiero poner contexto Quiero poner contexto Sí, sí ¿Eres un medio o un pseudo medio? Eso para empezar Sí, sí, sí El público El público yo creo que toda la audiencia No, no erudas la pregunta No, no, no Yo te oigo poco, compañera Sí, yo también te oigo poco Porque al no llevar auriculares Te oigo poco, compañera Ah, ah Pero es cosa tuya Vamos a cambiar la ubicación del set de periodistas Vamos un poquito más cerca ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Están patinando Perdón, compañero No sé qué estamos haciendo Hay otro compañero De periodismo Periodista gráfico De televisivo Sí, hola, ¿cómo estás? Hola, chicos ¿Soy como en tu sueño? ¿Soy como en tu sueño? Sí Es que los sueños no engordan Es como la salida Sí, sí, sí Es como salir por la tele Oye, perdona, María José Has dicho González A ver, ¿quién es María José González? Un momento, pausa ¿No es la que le dedicó una canción de Ani Martín? No ¿Qué María José es? ¿Qué dices? No, no, André Soy periodista, ¿eh? Tengo contexto Tengo documentación André, tienes que tirar al programa a uno de los hitos de este programa Ya Me vas con tu familia Sí No ¿Cuál es el otro? Ustedes creen que se puedan pelear Es la chica que envió la pregunta de ustedes creen que se puedan pelear Así que quería Periodismo 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 Más periodismo Periodismo Que investigación Sí, sí Vale, ¿y dónde está? Hay que ir a las fuentes Hay que ir a las fuentes Sí, sí Hay que ir a las fuentes Nada, solo quería si nos está escuchando desde el otro lado del océano Un momento, un momento Un momento Aquí hay algo que está perdido Sí Dime Hemos dicho Hay que ir a las fuentes Y este señor ha dicho Montjuic De Montjuic Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Sí Si hay un chiste Si hay un chiste se aprovecha Sí Perdona compañero Dime, dime 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 Presidente Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Te sonaba esto de María José? No, el nombre no me sonaba Vaya presidente de mierda también, ¿no? En el sentido de que tú viniste a México y todo Sí Pero por lo que fuera, esto no te ha interesado El nombre no se me quedó No se me quedó André, André, he venido a otra zona He venido a otra zona Perdona compañero, no te digo bien He venido a otra zona Ah, adelante A ver si se produce la noticia Adelante De momento no Ah, vale, vale Pues si no hay noticias, si te parece, sigo aquí compañero Bueno, pero que sepas dónde estoy Vale, muy bien Eh, bueno, pues nada Vale, gracias No, gracias de nada Porque no No has aportado nada Pero a mí me gustaba ir a la fuente esa Vale, vale Patri, ¿tienes algo más que decir? Nada, darle las gracias a María José Porque nos brindó el estupendo Ustedes creen ¿En qué medio trabajas? Eh, no Bueno Bueno Pero Un momento, un momento, un momento Soy autónoma Soy autónoma, con eso te digo todo Para todo André Venga, muy bien, es autónoma Es freelance, freelance Hostia, qué sordo está, ¿no? Sí, compañero André Adelante, estoy viniendo, compañero Última hora Última hora Mira, mira, mira Transmito mientras hablo Última hora Hola, hola, hola Última hora Hola, ya estoy aquí Cuando has dicho Trabajas en un medio Esta persona ha dicho En uno entero En uno entero Había un chiste Había un chiste Había un chiste Y lo ha recuperado Muy bien Periodismo, periodismo 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 Bueno, bueno Venga, venga Vámonos Oye, oye Qué bien se siente uno Cuando se hacen las cosas bien ¿Verdad, compañero? Sí, la verdad que sí Bueno, pues nada Ya dejamos el periodismo Volvemos a la comedia Venga Madre mía Cuánto despliegue Para tanta tontería ¿No? Porque al final Al final No sé muy bien De qué queríamos hablar Ah, de reconocer A esas chicas Vale, vale, vale Vámonos a Bilbao No, dice que Lo leo en castellano ¿Vale? Que me ha salido Una consulta vacía Ah, eso es Pregunta del público Un papel Ah, es Pregunta del público Ah, no me acordaba Es un recurso Nuevo del programa Ah, vale, vale ¿Quieres que lea Lo que estaba leyendo? Sí, sí ¿O quieres que hagamos Lo tuyo? Porque te importa Nada lo que estoy haciendo ¿Cómo quieres Que gestionemos esto, compañero? Perdona Bueno, es que claro Bueno, porque Perdona He empezado a leer Y tú Bueno, lo has leído De tal modo Que no se entendía nada No, no, no No me ha parecido Que a ti te interesaba mucho Se le ha caído El auricular Encima de la cara Ahora he dicho que sí Se me ha caído el auricular No lo voy a tocar, eh O sea, al leerlo tan mal Si él quiere estar así Que se quede así Vale Hablo del auricular ¿Me escuchas o no? Sí, sí, perfecto Mejor que antes Vale Porque me tapa más oído Vale Lo has leído tan mal Sí Que yo pensaba que era broma No, porque estaba Traduciendo a los que era Desde Sobre la marcha No lo hace bien Ya, pero Bueno, dice la NASA Es que no ayudas No, no ayudo No ayudo, es verdad Dice la NASA Que el éxito de la primera misión a Marte Están todavía con la turra esta Sí Mira que llevan años, eh Bueno, hasta que lleguen Bueno Dice que la misión a Marte con humanos Puede depender el éxito De tener un class clown a bordo ¿Un class clown? Class clown Un payaso ¿Clase payasa? Claro ¿Qué opináis sobre esto? Pues claro ¿Os gustaría participar y llevar el sermante a Marte? A mí no me A mí no A mí no me busques Pero entiendo Para hablar de estos temas Si te parece compañero Estamos ya con el especialista Nuestro profesor José María Pólico Que sirve para Sirve para todo Para un barrio Para un fregao, ¿no? Pero en realidad está para misterio Divulgación Ciencia Todo un poquito, ¿no? ¿Qué tal, José María? Muy bien, gracias por... ¿Cómo estaría en estos momentos esa misión a Marte? Porque se ha postergado, ¿no? Y no acabamos de saber ahora ¿Cómo está la cosa? Bueno, la verdad es que está a un nivel teórico Y se está trabajando mucho en la... No lo sé No lo sé Pero sabe usted que... No, porque es que me llaman sin tiempo para prepararme Llámonos que... O sea, yo lo poco que he leído en la prensa No sé Un programa de improvisación, ¿no? Ya, pero... Pero a mí se me llama como experto Ya, bueno, pero experto también Claro Aquí a reírse de la voz Pero... Pero contenido no tengo Experto de Chichinabo también Bueno, pues... Ya Pues me lo invito Sí, invito Está bien, está muy bien Sale la semana que viene, despegan Hombre, eso no es verdad Bueno, dicen que había... Se había vuelto a recuperar Sí, sí ¿No lo sabe? No O sea, Clash Clown No sabe de qué estamos hablando No, no ¿Podría existir una clase payaso En una tripulación? ¿En un viaje tripulado? ¿Que sí podría existir? Sí Sí, sí De visión Que me llame la casa Y me diga Mira, tiene usted que prepararse este tema Yo me lo preparo Sí, es verdad Me aclaro la voz Con cáscara de huevo ¿Con cáscara de huevo? Sí Se como huevo entero, ¿no? Sí Bueno, bueno La cáscara entra y rasca toda la mucosidad Oh Se lo lleva para abajo Hace como un peeling Sí, sí Un peeling interior Y luego lo que cago Es como lo que usaba Gaudí Para hacer los... Bueno, va, venga, va A verlo Bueno, viene una turra Oye, que ha salido un papel Sí En blanco Ah, eso es verdad Y esto es consulta del público Venga, va ¿No? Sí ¿Cómo iba esto? Bueno, esto se tiraba Lo lanzo y el que lo recoja Tiene que consultar algo Exacto, lo que sea Pum La gente se aparta Se han apartado Como cuando tiran un ramo de novia, ¿sabes? Que la gente hace No, 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 no Que no me toque a mí Que no me toque a mí Bueno, más que al que le toque Si alguien tiene algo más Sí Que preguntar No tiene nada, ¿no? Vale Que no lo quieren No, no lo quieren Vale Entonces lo devuelvo y lo volvéis a tirar No, no, es humillante esto Sí, vale Vale, vale, pues muy bien Oye, viene tu programa Qué suerte tenéis Que es muy participativo el público Sí Digo, bueno, cuando quieren Cuando quieren Hay días que no Pero yo los entiendo Tú vas a un programa No vas a trabajar Vas allí a que te... Hagan las cosas Mira Patricia Mira a una persona al lado En el sector periodístico Atención Está al lado de un saxofonista de jazz Un sector periodístico Hola Sí ¿Cómo estás? Bien Buenas tardes Buenas tardes Yo quería hacer una aportación A la sección de salud ocular Salud ocular, muy bien Sí Era medicina ocular Pero bueno Medicina ocular, disculpa Porque Qué bueno Porque te ves mejor con gafas Definitivamente Gracias Tú también Gracias Yo me operé los ojos Una mierda Sí Y traigo gafas Así que Qué bueno que no lo hiciste Sí, no, no funciona Y aparte Regresa la miopía Todo ¿En serio? Bueno, pero no en todos los casos Yo no sé Yo hablo por mi experiencia Que es como ponerse pelo Que al final se acaba cayendo igual Exacto Exacto Y tienes que ponerte gotas Todo el tiempo Hay un margen de error Compañera Pues me toco Y para que atines Si tienes el margen de error o no Pues bueno Ya Más vale no arriesgar Oye, pero me has ayudado mucho Tomar la decisión No lo hagas Yo me operé y me salió mal Y una pregunta ¿Irán a México después? ¿Otra vez? Tenemos muchas ganas Tú eres mexicana No, no, no pagan el viaje Ah Pero tienen dinero, ¿no? Sí Sí, pero es verdad Es verdad Sí 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 Sí, yo tengo dinero Pero lo gasto para mis cosas Sí Por eso También está chido A lo mejor voy a México Pero ¿De vacaciones? Sí Ya Aprovechamos Ni en programa ni mierdas No, pero escúchame Voy a ir a comer picante, por favor Sí Aprovechamos para decir A enchilarme A aprovechamos para decir ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que no puedo hablar yo con alguien Que he intentado tres veces decir una cosa Bueno, pues lo intentas cuatro Eh, cuatro, sí ¿Qué no puedo hablar yo con esta persona? Hombre, pero es que no me escuchas Bueno, no Es que somos dos Pues mira Ahora me pongo este Vale Con un cubo en la cabeza Ahora me he enfadado Ahora me he enfadado Esto lo tengo de la semana pasada Y he pensado que ahora podría servir para cuando me enfado Tú dirás Hombre, táctica del avestruz Sí Bucket Bueno, irán a México Espero de vacaciones O a trabajar lo que quieran No sé Cuando se le pase ya veremos Andreu Aprovechamos para decir Que tenemos Oh Que tenemos muchas ganas Sí, la verdad que sí De ir a México Sí Y de volver a México Porque estuvimos hace un año Y ya la gente se ha hecho mayor Dos Dos, perdón Hace dos años Sí Y volveremos Sí, sí, sí Qué bueno Es el mejor país del mundo Sí, está en la hoja de ruta Lo que pasa es que la hoja de ruta No la está leyendo nadie Sí Guau Pero sí Ojalá coincidiera ya Muchas gracias Si nos cuesta ir a Soria a hacer un bolo Imagínate ir a México, ¿no? Pero bueno, se va a luchar Lo vamos a luchar Muchas gracias, amiga Muchas gracias Chao, hasta luego ¿Quieres turra? Sí Vale Vine una turra desde Las Rozas de Madrid Porque son una, dos, tres, cuatro, cinco, seis Hostia, nueve líneas No sé si podré ¿La leo o qué? Sí ¿Nueve líneas? Nueve líneas Eres capaz Venga, va Desde hace unas semanas Vengo notando Que uno de mis pelos de la nariz Ha crecido de manera exagerada ¿De dentro? ¿O de fuera? De Marcos ¿Eh? Se llama Marcos Ah Sí Marcos Mientras los demás pelos mantienen su longitud estándar Este pelo rebelde Ha decidido tomar la delantera hasta tal punto Que a veces llega a asomarse tímidamente por fuera del agujero de la nariz De dentro Sí Además se trata de un pelo claramente diferente en color Más blanco que los demás Y textura significativamente más duro Un pentáculo Sí, me permite una pausa O sea, esta persona Marcos va como Por tacto viendo la textura de cada pelo No cortárselos no No, no, no Pero se recrea ahí con tocar Bien Bueno Obviamente lo arranqué Provocándome bastante dolor E incluso algo de lagrimeo Sí Pero ha vuelto a crecer Yo diría que incluso con más fuerza que antes Claro Lo que pasa Tiene como una cuerda ahí, ¿sabes? Como una maroma Como expertos en narices que sois ¿Qué me recomiendes que hagas? Bueno, no todos No todos Este claramente es para ti, Berto, ¿no? ¿Cómo te crecen a ti los pelos de la nariz? Como lianas, ¿no? Eso tiene que salir como maroma de barco, ¿no? Yo me los corto Y la verdad que empecé a cortármelos Y no sé si estoy haciendo bien o mal Pero es que a mí me metieron miedo de pequeño Me dijeron que si te los arrancabas Te podías morir ¿En serio? Te lo juro Porque están conectados al cerebro A mí me dijo Alguien, no sé quién fue Pero se me quedó grabado Uy Si te tiras del pelo de la nariz Te puedes morir Como si hubiera ahí como un Un botón secreto de reset ¿Sabes? ¿Es el mismo que decía que la médula ósea Te la desgastabas con la masturbación? No, eso no ocurre Ah, vale, vale Ya te puedo decir yo que no También me habían dicho Ni calvo, ni ciego, ni nada Sale el pelo más fuerte Ves mejor Andas mejor Sí, andas mejor Médula ósea intacta Cuanto más le des a la gaita Más mejor Oye, me interesa eso O sea, que si te cortabas Bueno, que si te tirabas A mí me dijo Te puedes morir Y a mí me quedó eso grabado De un día tirarme de Claro De un pelo y hacer Se desconecta el cerebro, ¿no? Sí, sí Que sean los que la toma Creo que no es verdad ¿Hay algún especialista en...? En cerebros Sí, así que ¿Qué va a haber? No creo Pero vamos Imagínate tirarte un día del pelo Y que te salga el cerebro por la boca Lo que sí que el lagrimeo es curioso Por la nariz Estás ya en esa zona Donde hay un poquito el dolor de la lágrima Hay unas cosas que me fascinan Que son como una cosa para... Como una afeitadora de pelo Ah, sí Y te metes como un cilindro Y hace... Y tira para los lados Sí, pero es muy desagradable Coño, si es desagradable Sí, a mí no me... ¿Cómo has dicho? Si es desagradable Es muy desagradable Le has puesto más sílabas de las que había Me he equivocado Desagradable Por suerte ha quedado gracioso Sí, se está notando que estamos en la recta final Mira, nos escriben desde Nueva Zelanda Hombre Amparo Isabel, Mafalda y Víctor Desde Nueva Zelanda Muy bien Una mucho nombre y la otra muy poco Sí, es verdad Amparo Isabel, Mafalda y Víctor Kira hora, Berto y Andreu ¿Cómo? Kira hora Ah, Kira hora Yo a comer No, debe ser de un saludo de Nueva Zelanda Ah, quería que era ¿Qué vais a hacer ahora, pero comprimido? No, Kira hora Ah, Kira hora Mientras os escuchábamos recogiendo tomates En la otra parte del mundo, literalmente Oh Nos surgió esta pregunta Anda Si viviésemos en cuevas Y tuviésemos que representar algo de nuestra vida cotidiana En las paredes, como hacían en la prehistoria ¿Qué creéis que pintaríamos ahora? Muy buena pregunta No, no, a mí no me lo parece Yo pues sí Está bien No hay nada que decir Resumir todo lo que te envuelve en un pictograma En un pequeño dibujito Estás Yo pondría un plato de macarrones ¿Cómo te gustan, eh? Me gustan mucho Soy muy feliz Me cambia la vida Entonces que dijeran Entrar en una cueva Mira, les gustaban los macarrones Antes ponían bisontes Pues yo, por suerte, no tengo que cazar Sí Yo no No te gustaría un pictograma Un dedo índice pondría De rancio Eso es de realismo No, un dedo índice Es de las cosas que más utilidad le he dado De todo lo que tengo Con el dedo Sí He hecho mucha vida yo con el dedo, eh Es verdad He señalado Bueno Pero te quedaría un punto Bueno, oye O lo fregarías así Una cosa es lo que yo pinte Otra es lo que interprete Y luego la crítica Pero lo fregarías así longitudinado Bueno, ya veré, ya veré Tengo que decidir ahora Sí A veré, ¿cómo lo pinto? Como el que reboza una salchicha Bueno, ¿cómo vas a hacer tú los macarrones? Pues yo bien, con detalle Pues yo también Al óleo, al óleo Como la carta de un restaurante Sí, no lo sé, no lo sé La verdad es que no lo sé Bueno, pues un saludo a Nueva Zelanda Y a las pinturas rupestres Sí Oye, recogiendo tomates en Nueva Zelanda Es un palo guapo, eh Sí, la verdad que sí Sí, sí, sí Los mejores tomates del mundo Bueno, ¿cómo? En Nueva Zelanda Sí A tomates como a la cabeza de esa persona Sí, sí Venga, estamos Nos queda un minuto de programa ¿Qué hacemos? ¿Aprovechamos o que se vaya a la puta? Y voló No Y voló Mira Y me hizo volar Mira, hay una Y yo volé de él ¿Qué dices? Por acá por la volada Yo propongo irnos Y su moto se fue a la puta Vámonos con Rap de Padre Venga Y se reventó todo Va, Rap de Padre Nos vamos con Rap de Padre Va, venga El final, va, venga Ajá Un Rap de Padre Un Rap de Padre No hay perro que me ladre No Rap de Padre Yo estoy aquí también para luego Arrimar Eh, estoy aquí también Venga Cuando quieras, Andreu Ya puedes entrar en Rap de Padre Rap de Padre Eh, no sé Yo no tengo problema para decirte las cosas Tengo mi teorema De cosas Vale, te preparas una Y ya no hay más, ¿no? Es eso lo que pasa No, es simbola Ya preparaste una Me cuesta mucho Prepararme una Como la trucha trullo Mmm Estoy en la luna Igual A veces estoy en la luna Como tu camiseta La veo ahí Prieta En 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 tu cuerpo serrano Como el jamón Dame la mano Dame la mano Tú A mí Vale, despide el programa en Rap No te vayas, por favor No te vayas todavía Nos vamos Uy, qué nervios La semana que viene Volvemos Ahora recogemos Tengo un disco aquí Mira qué ruido hace Mira qué ruido hace el disco Chiqui, chiqui, chiqui Que tengas feliz semana Contigo Con tu familia Con tu hermana No No, no, no Puedo más Adiós Adiós